Satisfechos y orgullosos se mostraron autoridades del Partido del Trabajo por los resultados obtenidos en la pasada elección del 5 de julio. Jaime Moreno Berri, comisionado nacional del PT, dijo que en comparación con la elección anterior, en esta obtuvieron más de 22 mil votos para el partido, lo que representa un 89% más, con lo que seguro les dará una representación en el Congreso local, más las regidurías de Trincheras, Rosario de Tesopaco, Naco Richico, Empalme, Bacum y seguramente Cajeme, así como la alcaldía de Cumpas. Nuestro partido empieza a tener su propia personalidad, yo digo que fue pronto, el PT nace hace 19 años y en tan solo 19 años nosotros ya tenemos un perfil propio, ya tenemos cuadros propios, ya tenemos candidatos propios y esto de alguna u otra manera nos da una identidad como partido. Con respecto al resultado de la elección a la gubernatura en la entidad, dijo que la diferencia de votos que hay entre uno y otro, ve muy difícil que pueda revertirse, mas sin embargo dijo que ya con una impugnación, será la autoridad correspondiente la que tenga la última palabra en ello. Bueno pues será cuestión de que las autoridades hagan su trabajo, nosotros esperamos que lo hagan como lo han hecho hasta hoy, dijéramos bien y esperaríamos los resultados de este proceso. En relación a la diputación local que esperan tener en la próxima legislatura, indicó que solo les faltan 2000 votos más para alcanzarla, por lo que se mostró seguro de que una vez que se contabilice el total de los sufragios, esto va a ser posible. Con imágenes de Ramón Ballestero, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax.